La única noche vieja universitaria del año 2010 será en Salamanca, una edición placada de novedades que incluye la celebración de una gran quedada estudiantil la tarde y noche del 16 de diciembre en la Plaza Mayor, algo que será posible una vez que la organización ha asumido las condiciones impuestas por el Ayuntamiento de Salamanca, pago de limpieza y horas extra de la policía local, lo que podría suponer unos 4.000 euros. Ese encuentro universitario ya ha sido autorizado por el Ayuntamiento de Salamanca, dado que nosotros hemos cumplido los requisitos que nos ha exigido el Ayuntamiento, que nos han presentado, nos han parecido razonables y se ha cometido este permiso. Por primera vez la noche vieja universitaria contará con una plataforma en internet que venderá desde toda España viajes en autobús para facilitar la afluencia de estudiantes. El paquete no solo incluye el transporte, sino también posibilidad de alojamiento y otros servicios. Ávila, Zamora, donde sea, en el punto de España que sea, pueda coger su autobús, pueda comprar un paquete e incluso pueda dormir esa noche, facilitando así que todos los puntos en Salamanca, tanto son los transportes, taxis, hoteles, restaurantes, puedan favorecerse. También a través de internet se venderán las consumiciones desde el próximo 10 de diciembre a un precio de entre 3 y 6 euros, según las condiciones. 70 locales salmantinos forman ya parte de esta celebración.